hola amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas ese día pues es domingo no me sentía muy bien pero yo aquí echándole ganas era un día de salir un domingo familiar decidimos llevar al parque con nuestra nena y las tres en familia pero decidimos que antes de irnos pues levantar un poquito a la casa recoger los trastes bueno todo lo que pasa cuando cuando desayunamos y bueno pues nos tocó dividirnos los espacios de nuestro hogar nos pusimos de acuerdo y quedamos que yo iba a recoger a levantar lo que es en el espacio de la cocina de la sala y del comedor y pues ella iba a levantar a darle su manita de gato su recogida en las recámaras y en el baño entonces pues así fue como como terminamos un poquito más rápido dijimos para que nos rinda el día vamos a desayunar y ya terminando de desayunar ahora sí las dos le echamos velocidad a la limpieza para no llegar de la del parque o de donde fuéramos y aunque esté todo tirado ahí es muy estresante entonces pues así fue como nos organizamos y pues sí sí logramos nuestro objetivo a un buen tiempo y bueno pues ahí también mi bebé pues estaba escuchando sus canciones pero pues se las tratamos de poner en la cocina y pues así nuestra vida de mamás cuando hacemos que hacer limpieza pues tratamos de involucrar a nuestra hija de decirle pásame ahora sí que pásame esto dame esto tráeme esto para que esté ocupada y no y nos deje un poco hacer las cosas que estamos haciendo aunque es obviamente pues ella quiere jugar quiere estar en su cuarto haciendo cosas y bueno pues ya si no se puede entonces es cuando ahí decimos no sabes que entonces tú sigue recogiendo sigue limpiando mientras yo pues estoy con ella en lo que terminas pero pues ese día como también lo hicimos rápido pues sí sí nos dejó entonces pues aún así acabamos más rápido y bueno cuando la maternidad es compartida cuando los hogares son compartidos porque la obligación es de ambas entonces es padre es bonito porque así estamos apoyadas las dos y pues esto fluye mejor y bueno pues así ya echándole ganitas entre las dos echando cotorreo y eso es lo más bonito no y pues así se hace más más ameno y más divertido el momento haciendo limpieza y pues es algo que la verdad estoy muy agradecida porque pues escogí una pareja súper súper apoyadora muy comprensiva no es por presumirla pero pero de verdad que sí sí hacemos un muy buen equipo y pues obviamente pues eso me encanta entonces pues es algo que yo agradezco y soy soy muy feliz por por eso ahora pues ya llegó la ya llegó la parte que no me agrada tanto pues la hora de lavar los trastes y he descubierto que no es tanto que no me guste lavarlos sino es el tiempo que para mí se podría decir que es perdido estar ahí parada lavando yo soy de las personas que me gusta más estar en movimiento ir, venir, quitar, poner, subir, bajar, limpiar entonces es por eso que no me agrada tanto pero bueno ya estoy acostumbrándome verdad a que lo tengo que hacer y pues lo hago de buena gana para que no se me haga pesado pero bueno eran poquitos trastes y terminé pues en buen tiempo eso, talla los primero y después los enjuagamos ay chicos y chicas de verdad que no inventen me siento con mucha nostalgia de ver a mi bebé ahí paradita lavando los trastes ay no, no sé, no sé, estoy muy contenta pero a la vez me siento un poco pues triste porque pues mi niña ya está muy grande no lo puedo creer, se los juro, no puedo creer como el tiempo ha avanzado pero bueno estas son memorias que guardaré obviamente aquí y pues también en mi corazón ver como mi nena pues está creciendo, aprendiendo cosas y bueno pues trato como les decía de involucrarla y aparte ella tiene mucha iniciativa eso es lo que más me gusta de ella disfruto tanto ver a mi niña haciendo cosas imagínense, yo que digo que el lavar trastes me hace que me tarde mucho tiempo no pues ahora me tengo que aguantar porque con mi hija imagínense me tardo eternidades pero bueno, vale la pena como lo he dicho pues es algo que no volverá a pasar al menos con ella y pues agradecida porque tengo el tiempo de estar con ella 24-7 también agradecida porque yo estoy ahí en casa mi amor sale a trabajar y pues yo sé que no es fácil estar en casa haciendo las labores del hogar estando con los pequeños porque a veces es complicado, es complicado pero hasta ahorita ya no me he presionado tanto de tener mi hogar uy súper limpio, no no, 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 ya no ahorita trato de enfocarme en estar con mi nena de enseñarle y de estar y disfrutar su tiempo, su edad que quede bien limpio que va a crecer y pues no sé qué vaya a pasar por eso prefiero disfrutar el momento aunque muy bien, muy bien no se crean también, también a veces me enojo me desespero me presiono claro que sí pues soy un ser humano pero bueno tratamos de respirar de contar hasta a mí si es posible y seguir y también pues yo creo que lo lo importante en mi caso es que yo con mi pareja hago un buen equipo y pues nos organizamos como lo dije hace rato eso es lo que me ha ayudado mucho a que si de repente me pongo loca me pongo histérica ella me dice a ver tranquila relájate a ver esto a ver qué pasó lo platicamos y de verdad que que eso me ayuda mucho ¿qué quieres mi amor? leche ¿quieres leche? ¿sí? vamos ya te voy a dejar tu lechita vamos 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 a dejar tu lechita vamos sí vamos déjame ahí les muestro que miren mi amor ya había subido todo a la cama para barrer y trapear nuestra recámara y también la recámara de la nena también ya había barrido ya había trapeado limpiado y pues ya nada más era cuestión de ir a acomodar las cosas también en el baño pues ahí le dio una una pasadita para que pues se viera presentable y pues en equipo pues es muchísimo mejor ya nada más ya habíamos acabado de hecho ya nada más era cuestión que ya la nena quería estar con con su mamá este y yo me puse a a levantar a digo acomodar acomodar nada más lo que lo que no estaba en su sitio para ya prepararnos para para salir al parque y pues sí son son cosas que que son interminables pero pues hay que disfrutar cada etapa con con nuestra familia con nuestros seres queridos y pues así es así es la vida de caprichosa a veces negra a veces color rosa chicas pues bueno hoy hoy no estoy en el mejor día de mi vida porque son de los meses que algunas personas algunas mujeres pues no tienen muchas ganas de hacer cosas pero pues hoy hicimos limpieza entre mi amor y yo nos repartimos las labores los espacios yo recogí en la sala comedor y la cocina y mi amor las recámaras entonces pues tratamos de estar haciendo las cosas cuando podemos juntas y no pues yo en la semana lo hago sin problema ahorita pues ya terminamos ya vamos a ir a ver qué comemos probablemente salgamos al parque pero hasta que se baje un poquito el sol porque está un poquito fuerte ya no de por si así con un poco desganada y luego en el sol o no salimos no sé a ver ahorita pero este yo ya me me di una manita de gato sinceramente no no hice mucho por mí no hice mucho por mí porque no me siento muy animada pero no por eso voy a dejar de hacer cosas este con mi nena con mi amor o sea no 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 voy a a poner todo de mi parte para que este día que estamos las tres pues lo disfrutemos y bueno pues acompáñenme a seguir disfrutando de este día familiar de este domingo familiar y pues vamos a ver qué qué sigue después de esto hola chicos y chicas pues siempre si nos venimos al parque un ratito lo bueno que ya ya se quitó bueno no se quitó del todo se bajó el sol aquí vengo con mi chiquita porque mamá fue este a estacionar el carro por ahí ay 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 si te gusta el pasto si a ver toca el pasto si se llama pasto eso agarra el pasto te ensuciaste si si ¡Suscríbete! 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 ¿Jugamos con suerte? ¿Sí? A ver, ¡sácalo! Ven, ¡sácalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Mira! ¡Ya se ve bien aperezcado! ¿Nos acercamos contigo? Vamos a meter arriba A ver, vamos a meter arriba Ahí va ¡Ah, qué querido! Vamos a subir aquí ¡Ay, no! A ver, mi amor, ¿qué quieres? A ver, vamos a ver qué hay aquí. Mira. Una alegría. Una, ¿cómo se llama esta? Una palanqueta. Este. Fruta. O las papitas que te hice. ¿Palanqueta? ¿Alegría, digo? ¿De esa? O mandarinas. O mandarinas. ¿De esa? Seguimos, chicas. Mis uñas. ¿Tú tienes un pedacito? ¿Tú tienes un pedacito? Ay, chicas. Pues miren, aquí pasando un rato en familia. Yo no con muchas ganas porque no me siento muy bien. Pero aquí, echándoles porras a mis jugadoras. Arriba, arriba, arriba. Echale, échale eso, mi amor. ¿Tú tienes un pedacito? Las olas. ¿Tú tienes un pedacito? ¿Teλas? ¿Qué? A ver, ¿no? ¿Qué? ¿Le ha hecho arriba, mi amor? Sí, arriba Arriba Bueno, pues me despido Agradeciéndoles como siempre Por habernos acompañado En este día familiar Que fue un domingo familiar Mil, mil gracias Cuídense mucho Y nos estamos viendo en la próxima Bye, bye Chau Chau Chau